Les damos la más cordial bienvenida a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Hoy continuamos con la segunda parte de la sesión 1.1, Financiamiento de la Democracia, apoyando mejores políticas públicas e impidiendo la cooptación de las políticas, evento que se desarrollará en el marco de la Conferencia Global sobre Financiamiento Público. En esta oportunidad escucharemos la ponencia de Ana Lucía Enrique, asesora técnica, Partido Democrático de Trabajo, para la reforma política brasileña en la Cámara de Diputados en Brasil, sesión que fuera moderada por Janos Bertoc, jefe de difusión de Integridad Pública y quien presentará a María Marban Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Acompáñenos a conocer las reflexiones en esta sesión de trabajo. Comenzamos. ¿Va a funcionar esto? Ah, bueno, ahí va mejor. Bueno, ya me han presentado. Es un trabajo como un consultor técnico del Partido Demócrata. De trabajo y quiero agradecer a todos los organizadores y los participantes por dejar que esté aquí. Y me agrada poder compartir mis pensamientos y encontrar mejor manera de tener mejores políticas. No voy a hablar de los escándalos, voy a hablar de cosas más positivas. Para entender eso, creo que tenemos que pensar en la democracia como un régimen de respuesta. Y en ese sentido funciona cuando los que votan, votan y de ahí se escogen los representantes. Son los que van a tomar las decisiones acerca de las políticas. Y estos que deciden acerca de las políticas, crean un ciclo entonces, porque eso tiene que ser la preferencia de los votantes. Eso sería el círculo perfecto. Y los partidos son clave en este proceso, porque organizan el proceso. Y tenemos que entender el contexto. Es clave. Porque esto de tomar decisiones acerca de las políticas es importante en el marco legal. Es la constitución de 1988, fue después de 20 años de régimen militar. No podemos pensar en partidos en Brasil sin considerar el contexto. Los que escribieron la constitución estaban muy preocupados de las etapas y consideraron los partidos como organizaciones sociales. No hay candidatos independientes. Uno tiene que estar afiliado a un partido. Y son autónomos. No hay regulación. Hay un capítulo en la constitución, pero es muy breve. Como mencionó el ministro ayer, se convirtieron en entidades privadas. Estos eran parte del Estado antes, pero ahora tienen menos regulación. Y para poder funcionar bien, tienen apoyo del Congreso, lo que significa que los líderes, lugares y personal para ayudarles a crear políticas buenas. Para eso estamos ahí. Y no hay libertad sin dinero. Nosotras mujeres sabemos eso muy bien. Tienen que dar financiamiento público. Y un presupuesto anual que se vota en el Congreso. Y también, hoy día, es 5% a todos los partidos registrados. Y 95% proporcional a los votos que recibieron en el Parlamento. Y tiempo al aire. ¿Por qué? Porque los partidos tienen que divulgar por qué están ahí. Y también supervisión judicial. El acta de partidos nacionales que aprobó en el 95, el presupuesto crece cada vez, y este año es doble de lo de antes. También el número de partidos en el Congreso, 28 ahora. Y los que reciben fondos, subió muchísimo. Ahora, 32 partidos. En vez de esta cadena de respuesta, tenemos cadena de competencia. Los votos ahora representan curules y hay mucha competencia para meterse al Congreso y también dentro del Congreso. El acuerdo es muy difícil. Es muy difícil en el sistema. Tenemos votos duros y es difícil crear política y aprobarla. Lo que se permite ahora es 232 millones de dólares. Y también tenemos tiempo al aire. El año pasado fue de campaña. No es que vienen, no es que vienen, dan dinero, pero reducen los impuestos. Fue 240 millones, y la gente no le gusta eso. Los partidos en el Congreso para el sexto año. Y este es el costo de las elecciones, 142 mil millones. Aquí son, ven las cifras de 2010 y 2014, ven que crece. Para poder, si la política se puede cambiar, tenemos que ver quién está dando el financiamiento para las elecciones. La primera propuesta de ley solo permitía que los ciudadanos donen. Ahora tenemos financiamiento corporativo, es lo rojo, lo pueden ver. Lo azul es de los ciudadanos y el financiamiento ciudadano es un porcentaje muy pequeño. Es totalmente diferente de lo que querían los que escribieron la Constitución. También a ver si se puede cambiar, evitar. Tenemos que ver quiénes son los donadores. Los donadores están concentrados y estos son los que dan financiamiento. El último Congreso y este buscaban una reforma política. Esta vez lo que quieren son límites y límites y límites. Son importantes. Sin embargo, lo que no ve la gente es que tenemos este marco de autonomía. Y trabajar con límites en la autonomía en el marco constitucional es difícil. ¿Por qué? Porque puede crear reclamos jurídicos. Y eso está ocurriendo. Aquí está el apoyo legal actual. Debemos haber tenido estos límites. ¿Por qué? Después del principio constitucional, aprobamos una ley en el 97. Fue la primera ley de elecciones. Dice que el Congreso tiene que aprobar una ley que establece los límites. Pero el Congreso nunca ha hecho tal y dejan que los partidos decidan eso. Y eso no es algo que hace bien los partidos. También hay límites para donaciones. Podemos cambiarlos, pero por lo menos lo tenemos. Y establecer límites es como una papa caliente. El juego ese, nadie quiere tocarla. No sabemos si necesitamos un superhéroe para ayudarnos porque estamos en esta situación con la papa caliente. Pero el cumplimiento y el hacer cumplir la ley son lo primero que hay que hacer. Sin eso no va a funcionar. Así que lo que he propuesto es cambiar a un marco positivo. Por supuesto necesitamos, no es solo el garrote que necesitamos. Ayer Kitongo mencionó que de la política ganan dinero. Van a encontrar esa grieta. Así que lo que propongo es que necesitamos incentivos y entiendo que en Canadá hacen eso para construir un Congreso mejor y para tener el marco. Ese era el edificio de nuestro Congreso en los años 60. También medidas educativas con legislación afirmativa. Necesitamos más mujeres en el Congreso. Bueno, entonces que los partidos reciban incentivos para… Ay, no está funcionando. Tenemos legislación escrita acerca de eso. Estamos tratando de aprobarlo porque es difícil, porque somos minoría. Pero creo que es lo que hay que hacer. Si queremos cumplimiento, ¿por qué no damos incentivos como donaciones? ¿Por qué no son deducibles? Solo trabajamos con límites y no damos crédito. Si queremos participación, ¿por qué no son deducibles las donaciones? Antes era así. Así que muchas gracias. Me encantaría oír lo que piensan de eso. Si no es posible, aquí está mi dirección electrónica. Me pueden escribir. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente agradecemos, Ana, tu presentación, el que nos hayas proporcionado tantas ideas tan interesantes. Así que después de México mencionamos que aquí hay, se le está dando seguimiento a muchos asuntos muy específicos, pero también hace poco, en junio, el Congreso pasó unos cambios de transparencia en cuanto a las reformas en el sistema político, etc. Así que es mi gran privilegio el invitar ahora a María como nuestra siguiente oradora para que nos dé la perspectiva interna también de también su puesto previo como líder del Instituto Nacional Electoral. Así que, por favor. Bueno, antes que nada, me gustaría agradecerles la invitación. Me parece que es un asunto de suma importancia que hay que discutir. Quisiera enfocar mi presentación en tres cosas. Por supuesto, todas estas alrededor del financiamiento político y el momento intelectual, así como también lo posterior. Antes que nada, la transparencia y la rendición de cuentas en México me parece bastante fuerte. Lo segundo sería la aplicación de la ley y las diferentes leyes en cuanto a la prevención de la corrupción. Especialmente me gustaría centrarme en el desprendimiento, el descubrimiento de bienes y acciones, el cual no es bueno. De hecho, es bastante débil. Y en tercer lugar, lo que me parece también importante mencionar es la cultura de integridad y el fomentar esta cultura de integridad. Debo de mencionar que México tiene un marco de trabajo legal sumamente fuerte, tanto en el control de las finanzas públicas, perdón, y el financiamiento a los partidos políticos para hacer esto, uno necesita tener una mayoría de fondos públicos. De hecho, no se puede tener más de 10% de fondos privados. Uno debe tener este financiamiento público de acuerdo con dos cosas. La primera es que 30% del financiamiento público se va a compartir de manera equitativa entre todos los partidos políticos. Y el 70% de acuerdo con los resultados de las elecciones previas. De esta manera, uno intenta más o menos equilibrar el campo. Cada partido político registrado va a tener acceso al financiamiento público. Sin embargo, hay un incentivo, por supuesto, si obtuvieron buenos resultados en las elecciones previas. Uno debe de informarle a las autoridades electorales cada centavo que gastas. Lo cual es cierto que lo que los partidos políticos hacen es que escriben todo lo que gastan y tienen una prueba legal sobre sus gastos. Es decir, que no es tan efectivo. Este es un problema todavía en México. Todo el efectivo que fluye en las campañas políticas, especialmente en el día de las elecciones. Y esto alenta, obviamente, las redes clientorales. Mencioné que tenemos unas políticas de transparencia muy fuertes en México, donde cada donante debe de estar registrado. Tenemos límites bastante bajos para las donaciones que se pueden realizar. De alrededor de un millón de pesos debe de ser alrededor de 70 mil dólares, más o menos. Ese sería el máximo. No hay posibilidades de lo que nosotros llamamos la persona moral, o alguna comparación, o sindicatos, o iglesias, o ONGs. Únicamente las personas físicas pueden realizar donaciones a los partidos políticos. Eso se encuentra registrado y si uno le pregunta a Foya, ¿quiénes han donado dinero a X partido político? Uno tiene acceso a la lista de personas. No siempre se realiza esta petición, sin embargo, tenemos el derecho a hacerlo. Ni siquiera tienes que ser mexicano para poder pedir esta lista de las personas que han realizado donaciones financieras a los partidos políticos. Asimismo, contamos, y me parece que este es uno de los problemas, con que el marco de trabajo jurídico de la transparencia es muy fuerte en lo concerniente a las oficinas públicas, sus departamentos públicos, el gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, inclusive. Sin embargo, esto no se termina de conectar y eso me parece importante. Las autoridades electorales trabajan en toda la transparencia de los partidos políticos y en todo el control del dinero en los partidos políticos. Sin embargo, una vez ya en oficina, no hay ninguna conexión entre el nexo electoral y el trabajo gubernamental. Y me parece que ese es un problema bastante importante. Déjenme decirles el por qué. Dije que el segundo punto que quería tratar el día de hoy era acerca de la prevención de la corrupción, particularmente enfocándonos en revelar los bienes y acciones, así como también de los intereses. Como candidato, uno no tiene la obligación y los partidos tampoco tienen las políticas internas de pedir una revelación de bienes o acciones de los candidatos. Uno lo hace hasta que ya ha sido elegido o ya está en oficina. El pasado no cuenta. Y a mí me parece que eso es de suma importancia. Casi, si escucháramos a nuestro colega de Canadá, yo sé que la afirmación que voy a hacer es un poco exagerada, pero es casi como si no tuviera sentido hacer esto, ya que tomáramos oficina, si no lo hicimos cuando éramos candidatos. Digo, debería de haber un continuo que no hay en México y eso me parece que nos ha ocasionado problemas. Ahora, en cuanto a la revelación de bienes, uno tiene que decir qué bienes tienes aquí en México. Casi todo servidor público debe mencionar sus bienes y debe de actualizarlo de manera anual. Y hay castigos si no lo haces. Pero la mayor parte de los tiempos, los castigos son debido a que las personas lo hicieron un día después de la fecha límite, ya que tienes del 1 al 31 de mayo cada año para renovar tu declaración. Y esto no es público. Y es la decisión del servidor público si quieren que esto sea público, que esté disponible para el público en general. Casi siempre informan sobre los problemas de seguridad, especialmente con los secuestros que tenemos como problema en el país, pues prefieren no hacerlo público. Esa es una de las razones para que los políticos no revelen, no hagan esta declaración. Pero bueno, la mayor parte de las sanciones que conocemos sobre estas declaraciones de bienes es porque las personas no lo realizan a tiempo. Tal vez nadie pregunta si era el horario mexicano o canadiense, sino que los mexicanos siempre pensamos a 31 de mayo y 1 de junio son lo mismo. Y puede que te castiguen por eso y que la Secretaría de Función Pública te regañe, ¿no? O inclusive te evite ir a la oficina dos o tres días como sanción. Sin embargo, hay cero, absolutamente cero seguimiento para la declaración de bienes. Es decir, no hay como una investigación al azar, digamos, o aleatoria diciendo que mil servidores públicos al año en Bailoro vamos a revelar los últimos cinco bienes que declararon para ver si esto es lógico con el salario con el que cuentan, etc. Entonces, en una mano tenemos una ley dura, pero al mismo tiempo se dejan sueltos los cabos más importantes para su aplicación. Y esto lo digo realmente con un poco de dolor, es que no tenemos cultura ni ninguna idea sobre la implementación, la declaración de los intereses. Esta es una discusión nueva en México y está muy, muy relacionada, como se pueden imaginar, con los escándalos políticos del último año. Nuestra versión de la Casa Blanca, la cual no es el hogar presidencial, sino el hogar privado del presidente. Esa fue la primera vez en la cual la opinión pública se vio con suma importancia al comenzar a hablar de esta declaración de los intereses y bienes. Hasta ahora, tanto los partidos políticos como el gobierno no tienen una idea clara sobre cómo implementar las políticas. Inclusive han comenzado a discutir sobre cumplir con, no sé, llenar una página, un formato de conflicto de intereses. Y nosotros estábamos diciendo que la transparencia mexicana no puede llenarse en una hojita de conflicto de intereses, ya que no tenemos ninguna idea de qué conflicto de interés puedes tener estando ya en oficina. Uno no puede hacer una declaración de sus intereses para que en el futuro cercano, una vez que tomen oficina, puedas decir, y las personas lo sepan, oigan, no pueden participar en esa toma de decisiones debido a los intereses personales que tienes, hay un conflicto de interés. Esa es una discusión nueva que estamos teniendo en México, está cruda todavía. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de lo destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima. ¡Gracias!